Hola que tal, yo soy Henry Lucas en el área nuevamente, más un video y la verdad es que el día de hoy me encuentro aquí en casa, es día viernes, la verdad que yo no salí el día de hoy pero hoy día no nos vamos a quedar sin video, que quería contarles que también, que aparte del coche, una de mis pasiones es cocinar, a mi me encanta la comida y la verdad es que el día de hoy vamos a preparar un arroz chaufo, un plato peruano, yo no soy peruano pero me encanta esa comida, entonces vamos a preparar este plato voy a salir ahorita a la calle, vamos a hacer algunas compras, lo que necesitamos para preparar este plato y lo voy a hacer a mi manera, lo voy a hacer a mi manera, de la manera que a mi me gusta podría haber comprado en la calle, si, pero no, el día de hoy lo vamos a preparar, si, y vamos a ir con el paso a paso, salimos a la calle y continuamos con el video y bueno, ya estamos yendo, ya estamos en el coche, tal vez se van a extrañar a la cirugía, si, porque no estás yendo tu auto si, la verdad no es mi coche, es el coche de mi hermano, mi coche lo dejé descansando en la casa, no es que esté en el mecánico, nada, pero bueno vamos a hablar de este coche un poquito, mientras vamos comprando, este es un coche Toyota Corolla Corolla, vagoneta, L-Extra, es vagoneta completa, no, también, no, mi hermanito trabaja en las plataformas de aplicativo y también trabaja con la empresa, misma empresa que yo trabajo, no, el único detalle es que no trabaja con un driver solo trabaja con un cataxi, no, porque su auto no es acerco, mas podría entrar, podría, porque el auto sinceramente está enterito, lindo, es limpio, la verdad que también mi hermanito cuida bastante su coche, no, entonces podría entrar, mas no entra por causa del año, no, entonces bueno, y tal vez le puedo mostrar un poco de linterna pero mas después si, este, vamos a necesitar para hacer nuestro arroz chafel día de hoy, arroz, cebollita, cola de cebolla vamos a necesitar pimentón, vamos a necesitar de jengibre, vamos a necesitar de salsa soya, vamos a necesitar de huevo vamos a adicionarle también el chorizo, salchicha, no, salchicha, y huevo, pollo, todo eso, y bueno, vas a ver que tal nos sale el día de hoy nuestro arroz chafel, a mi estilo, no, porque viviendo afuera del país yo tuve amigos peruanos, ecuatorianos, tuve amigos paraguayos y entonces aprendí un poco de todos ellos, y uno de los platos que me encanta de los peruanos es el arroz chafel, te engañaste si pensaste que era el ceviche pero no, es el arroz chafel, bueno, vamos comprando entonces, vamos a ir aquí, ya estamos aquí en las calles andando vamos a ir al mercado y compramos lo que hace falta, y bueno, acabamos de hacer las compras compramos de todo y les voy a mostrar sí, estábamos yendo para la casa, pero bueno, aquí tenemos ya el mote, yo sé que esto no tiene nada que ver ahorita un poco de luz, no, pero más, compré un poquito de mote con queso, con un poquito de poroto, creo que no es esa cosa grande, no pero bueno, ahí está la bolsita, aquí estamos pasando una parada, aquí está el quesito, el mote, eso es para matar el hambre bueno, después aquí adentro está la colita de cebolla, el pimentón, compramos la salsa, salsa soya ahí compramos los huevitos, está aquí en la bolsita, y aquí viene el pechito y un poquito de chorizo, está ya estamos, ya hicimos la compra, y mostrándoles también un poquito el casito de mi hermano, de mi hermanito la verdad que no está mal, es un caso que la verdad a mí me encanta, también, bonito la verdad, por dentro un caso sencillo, no es un caso del año tampoco, no, entonces, bueno, ahora vamos a ir subiendo para la casa pero bueno, estamos ahorita en un lugarcito que no sé, tal vez muchos van a decir, ay ya sé dónde es, muchos van a decir, no sé de dónde será, no tengo idea pero bueno, vamos yendo para la pesita, vamos a hacer el arroz chaufita, y bueno, nos vemos y bueno, aquí ya estamos con todos los ingredientes, huevito, la cebollita, pimentón, pimentón, el arroz, voy a hacer para las personas nomás voy a hacer después, esto con el jengibre, un pechito de pollo, y el chorizo, esto de aquí solamente es para matar el hambre para matar el hambre, porque saben que en Cochamba nosotros comemos bueno, entonces nos vamos preparando, antes voy a seguir comiendo, un poquito, para matar el hambre un poquito de montecito también y bueno, aquí ya tenemos todo, esto es el pimentón, que ya está todo picadito aquí está el jengibre, un poquito, huevo, aquí está el pechito todo picado, la cebolla, la cebolla ahora vamos a hacer una mezcla de todo esto, para terminar, para finalizar, que la verdad a mí me encanta esto es, ay, estoy loco por comer ya, pero bueno, ya hicimos todo eso, ya está picadito esto es solamente partir, ya no es necesario que le hagan espuma, no, pero tiene que estar todo batido todo mezclado, y la clara con la yema, no, y eso, vamos y bueno, aquí ya tenemos el huevito, todo frito ya está tostado, ya lo hemos partido en cubitos aquí ya tenemos todo también, el pollo, la salchicha, la cebollita, el pimentón y el jengibre, ya está todo acá, aquí está las dos listo, calientito vamos a mezclar estos tres, y vamos a hacer, vamos a ser listo para servir, no entonces mezclamos las dos, aquí el pollito, para la salchicha y las verduras y aquí el huevito, y bueno, así va quedando nuestra trofita mezclado, vamos a poner la salsa de soya, y después es solo mover, solo mover con la cuchara y hacerlo, hacerlo, y va saliendo bueno, es el video que hoy día quería mostrarles de cómo hago yo el plato, que a mí me encanta tal vez podría salir mejor, podría, pero bueno, este es un plato amador hecho en casita, y bueno, ya está hecho, ya está servido y miren, acababa, y yo me desperté y creo que he con ganas de comer arroz chafa buen provecho para todos, son exactamente las, medio día y media todavía, está temprano y bueno, ahí está nuestro platito, nuestro arroz chafa salió, tal vez, no como un plato profesional pero, por lo menos, salió de la manera que nos queríamos entonces, ojo mmm déjanos en los comentarios, amigos, que plato te gusta tal vez sea boliviano, tal vez sea extranjero o de donde sea que sea, no no puedo decirlo, no tal vez coincidimos en gustos también porque aparte de otros chafas y otros platos que a mí me encantan ¿no? este es un plato peruano y bueno yo cuando estuve viviendo fuera de Brasil o fuera de Bolivia ahí en Brasil yo compartí con mis amigos mis amigos así, ¿no? nosotros casi no vamos con los peruanos y ahora sí, por la verdad ¿no? entonces podamos eeeh podemos aprender a a hacer otro tipo de platos no es necesario que tú tengas amigos extranjeros sino también puedes ver viendo YouTube se puede se puede ¿no? entonces salir salir de la rutina salir de lo que es lo mismo ¿no? bueno, entonces me voy despidiendo y gracias por acompañarme en el video soy Henry Lucas y chau no shhh ¡Suscríbete al canal!